No hago la Navidad, estoy feliz que ese tiempo ha llegado Hola a mis amigos, hola, hola, hola Las cosas que más le gusta hacer es Julián, basta de su ¿Te gusta la mandarina Julián? Oh, ese Julián, que rico Julián, ¿te gustó tu punto de caramelo? ¿Quién te dio ese punto de caramelo? ¿Quieres que te abra? ¿Quieres que te abra tu funda? A ver Di hola, sonríe, sonríe Ah, sonríe, 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 son y 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 Jesús, nació Jesús con un plan, ¿cuál fue el plan? Salvar. Salvar.